¡Hey! ¿Qué tal amigos de Joe Sports? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y bueno, comenzamos un nuevo videoblog hablando sobre la selección peruana. El día de hoy, martes 13 de octubre, me había olvidado la fecha, juega la selección peruana frente a Brasil en el Estadio Nacional del Iba. Vamos a ver qué tal nos va este partido. Son las 3 y 41 de la tarde. Ya sabemos que Ruiz Díaz no juega, ya sabemos que Alex Valera tampoco, porque fueron, dieron positivo en su prueba de COVID. Lamentablemente para ellos no van a poder estar el día de hoy en el partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa si Perú gana, si Perú pierde. Yo considero, vamos a ser sinceros, que vamos a caer. ¿Por cuánto? No lo sé, pero pienso que vamos a caer. Así sea 1-0, pero que considero que la selección brasileña está un peldaño, o dos o tres más arriba que nosotros. Pero vamos a esperar, por ahí pasa una sorpresa y terminamos ganando el partido. Uno nunca sabe, la verdad. Así que acompáñame el día de hoy a disfrutar de ese partido. Perú vs Brasil. Bueno amigos, regresamos acá para ver las alineaciones. Cómo forman ambos elencos en esta oportunidad. Por el parte de Perú, que juega como local, juega de la siguiente forma, con Pedro Galese, Luisa Víncula, Carlos Zambrano, Luis Abraham, Miguel Trauco, en la defensa, en el medio campo, Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshima Ryotun. Y como extremos, supongo, no sé cómo formará exactamente, pero sería André Carrillo por derecha, Cristófro González por izquierda, y Jefferson Forman como delantero y capitán de este equipo nacional. Por parte del equipo de Brasil, forman de una forma... Con bastantes cambios... No, no tantos. Algunos cambios nada más en el equipo. Weberton es el portero titular. No está Ederson. Raro. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodi en la defensa. En medio campo con Douglas Luiz, Casemiro y Coutinho. La delantera, Richarlison, Roberto Firmino y Neymar. Vamos a ver cómo va el partido con estos 11 de ambos equipos. Así que ya nada más estamos esperando que sean las 7 de la tarde, o mejor dicho, las 7 de la noche, para que arranque el partido en el Estadio Nacional del Perú. Bueno, ya estamos a nada de empezar el partido, pero antes unos datos chiquitos nada más con respecto al partido en lo que se viene, Perú y Brasil se han enfrentado en 46 oportunidades y de las cuales solamente Perú ha podido ganar en 5. 9 empates y 32 derrotas. La última vez que Perú ganó fue en Estados Unidos frente a Brasil 1 a 0, gol de Luis Abraham que está jugando en ese partido. Y bueno, las otras fueron por Copa América y Amistosos. 3 por Copa América y 2 por Amistosos, si no me equivoco. Sí, 3 por Copa América y 2 por Amistosos. Así que esperemos que nos vaya bien. Y el partido está a nada de iniciar. Ya se dio el minuto de silencio, el típico minuto de silencio por todas las víctimas del COVID. Pero ahorita está por empezar el arranque del partido. Por favor, Árbitro, ya comienza el partido. Ya arrancó ahora sí el partido Perú vs Brasil. Lo que más queremos es que no nos ganen. Con eso yo creo que saldría un buen resultado, un empate no estaría nada mal frente a un Brasil que todo el mundo dice que nos puede ganar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que nos vaya bien en ese partido y en cualquier cosa. Si no ganamos, por favor, no nos vuelven. Nada más eso. Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido frente al conjunto de Brasil. Impresionante, señores. Impresionante. Golazo, golazo. Pero el golazo, el golazo que metió Carrillo. Impresionante ese gol, por Dios. Impresionante. Para no decir nada. Carrillo, lo que... Carrillo ha venido estas eliminatorias a callar la boca de todo el mundo. Carrillo ha dicho, ¿sabes qué? Yo juego en Arabia. Yo a mí me gusta jugar, competir, ganar títulos. Y por eso me dio Arabia. Y él ha venido en estas eliminatorias. Es el goleador del torneo. Tres tantos ha marcado. El primero del partido. A los nada más que 8 o 6 minutos, no sé. Pero no veo bien. Y vamos ganando. Vamos ganando sorprendentemente. Y golazo, 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 golazo. De Carrillo, nada más que decir. Es una pinturita. Remate media distancia. De bolea, golazo, golazo. Impresionante. Vamos a ver si Perú puede mantenerlo. Y qué es lo que viene a continuación en ese partido. Que todavía falta mucho. A Brasil le molesta mucho que le marque en gol. Pero tiene tiempo para empatarlo, dar la vuelta y hacer lo que quiere. Y Brasil es Brasil y siempre es complicado. Así que, bueno, está revisando el VAR. Pero dicen que es gol. Así que, ¡vamos, carajo! Penal para Brasil. Lamentablemente lo ha cobrado el árbitro. 27 minutos. Y ojalá que Galés se lo pueda tapar. Vamos a ver. Ya la jugada la va a paternita en Neymar. Esperar, por favor, que Galés esté inspirado, la pueda votar. O que Neymar la vote, no sé, para algún sitio. Pero ojalá que no sea gol. Vamos a ver. Y ya el árbitro decretó. Neymar se prepara. Apunta con la paradinha. Y gol. Gol de Brasil. Y ay, qué paradinha que se metió Neymar, por Dios. Ay, qué fregado. Bien cobrado, bien cobrado, penal. Nada que decir. Lastimosamente, empata 1-1. Y bueno. Se empató el partido. Y esperar que acabe así. El 1-1 no sería nada malo. Ojalá que se pueda mantener el resultado, por lo menos. O por ahí, quién sabe, algún secreto, alguna cosa jugada rara, no sé. Terminamos ganando 2-1. Sería espectacular. Pero a esperar nada más. Final del primer tiempo. Empate. Perú 1-Brasil 1. Buen partido de la sección peruana realmente. Sobre todo en la defensa. Ha estado muy bien. Ha tratado de atacar. Ha podido hacer daño, yo creo que. Y del resultado justo, por lo que se ha visto. El penal quizás por ahí. Pudo haber cambiado la decisión al árbitro. Y decir, ¿sabes qué? Eso no es penal. Pero al final decidió que sí lo cobraba. Cunhan, bueno. Pésimo, la verdad. En cuanto a su arbitraje. Porque hay cosas que debió haber dejado. Y hay otras que debió haber visto. La mano de Neymar a la hora de cobrar penal. Pudo haberla visto. Si lo cobra o no, ya es decisión de él. Pero pudo haberla visto por lo menos. ¿No? Ya eso se... Ya es muy temas muy polémicos que se podrían ver. De ahora al partido esperar. ¿Qué es lo que pasa en la segunda parte? Lamentablemente es lo malo de meter gol rápido. ¿Qué hace? Es que el rival pueda recuperarse lo más pronto posible. Pero ahora toca esperar. Y rogar que el partido acabe así. O que Perú encuentre una como en Paraguay. Y anote en los últimos minutos. Y lograr una victoria. Sería lo máximo. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre en la segunda parte. Que va a estar... Espero que emocionante para los peruanos. Si no tanto para los brasileros. Gol peruano, carajo. Gol, gol peruano. 2 a 1. Le damos vuelta al partido impresionante. Cuando menos lo pensábamos. Ya estamos nuevamente adelante en el marcador. Remate que se desvía. Entra la pelota. Por suerte tenemos a Weverton en el arco. De Brasil. Porque yo creo que otro arquero... Algo más pudo haber hecho. Pero bueno. Te vemos por suerte. Del rebote de Tapia. La choca creo el jugador. Silva. No sé quién la choca. Pero entra la pelota. 2 a 1 ganando. Y ahora nos ponemos adelante nuevamente en el marcador. Sorprendente. Esperemos que siga así las cosas. Que podamos ganar el partido. Va a ser complicado. Pero todavía podemos. Tenemos tiempo. Tenemos 30 minutos. Y un poquito más. Para lograr el objetivo de los 3 puntos. Así que. Esperar. Y al capitán del futuro. A mercado. Nos emocionamos mucho. 2 a 2 el partido. Ay. Gol de Galese. Como dicen por ahí. La gente. Sí. Salió mal Galese. Lamentablemente. Creo que pudo haber hecho un poco más. En el tiro de esquina. Y pucha. Sale mal. Sale terrible. Sale terrible. La regala prácticamente. Pero bueno. Galese nos ha salvado tantos. Que le vamos a reclamar al pobre. La verdad. Es que bueno. No hay nada que decir. Gol de Brasil. Termina siendo gol de Richarlison. Sí. Gol de Richarlison. Que es el que la termina metiendo. Va ganando el equipo. Equipo. Ninguno. Ninguno. Que queda acá para ganar. Damos empate. Dos a dos. Y esperar que. Bueno. El partido. Siga siendo. Favorable para nosotros. Que. Un empate. Una victoria. Serían perfectos. La verdad. Para comenzar las eliminatorias. No quedaría nada mal. Contra dos rivales muy complicados. Una visita. Y uno de local. Y siendo uno de esos rivales. Brasil. Nada. Con la molestia. Ya. Ni grabé nada. En esa parte. Estaba viendo el robo total. Que nos ha hecho. El árbitro. Ese penal. Ese penal. Donde. Neymar. Ni siquiera. Se tocaba por Zambrano. Es realmente sorprendente. Que tal robo. Ese partido. 3 a 2. Donde. El primer penal. Podría ser polémico. Podrías cobrarlo. Como que podías no. Porque. Bueno. Se vio una mano. Parecía. Pero podías cobrarlo. Como que no. Ya. Normal. Normal. Ahí no me quejo. En el segundo gol. Tampoco me quejo. Pero en este. Es un regalo total. Del árbitro. O sea. Un chiste. Un chiste este arbitraje. El VAR es una farsa. No existe el VAR. No existe. El VAR es una farsa.